Y yo más quiero leer que a veces me dicen Oye, Omar, no te da vergüenza dar distinta de mujer y hacer todas las estupideces que hacemos el sabadazo ¿Y saben qué? Si alguna vez llegué a dudar de las estupideces que hacemos en la televisión se me disipó esa duda cuando me enteré de una señora conocida con cáncer, metástasis